Hola, hola a todos, soy Chevitarnos y bienvenidos a la nueva serie del Europa Universe 4 con el DLC del Emperor. Por fin vamos a poder hacer serie. Yo tenía muchas ganas de subir y llevo desde la serie de los aztecas que no he subido nada a Europa. De hecho ni toqué nada de Europa porque decía, no, es que quiero probar el DLC que por fin ya lo tenemos en nuestras manos. Ayer visteis la review. Bueno, es una review, fue un impresiones porque lo que siempre digo es que analizar un DLC de parados es complicado porque lo que en realidad tiene el contenido son los eventos que van apareciendo y evidentemente no hay nada mejor forma de ver todo el contenido que tiene que es jugando, o sea, jugando con él, ya sea vosotros, ya sea vosotros viendo gameplays y tal. Y por eso vamos a empezar serie que como prometí y la verdad es que tenía muchas ganas. Tenía en mente un país, no voy a decir cuál para no chafar series futuras, pero probando estos días, bueno, estos días sobre todo, como pudisteis ver en las impresiones de ayer, hay varios países que de verdad les afecta. Más el cambio del nuevo DLC, sobre todo, pues Bohemia, pues los estados papades. También es complicado subir una serie de un país que sobre todo, como habéis visto estos días que han inundado los canales, que bueno, normalmente seguís de juegos de Paradox, han inundado de series y de vídeos de Europa. Yo siempre digo yo, me lo tomo con calma, no tengo ninguna prisa. Si alguien quiere ver, pues lo verá y si no, pues no, no pasa nada. Entonces, inevitablemente, como hay países, algunos países que son más atractivos que otros en relación al DLC, pues es normal que nos pisemos, ¿no? O sea, que haya varias series de, yo que sé, de los estados papales me parece totalmente lógico. O, por ejemplo, Atraction que está subiendo Borgoña, que también está bastante interesante. Yo en mi caso, porque de hecho es el que más analicé en el, bueno, más analicé, más bien el, no me gusta llamarlo analizar, porque no desgrané todo el contenido en sí. Las impresiones que tuve, pues evidentemente el país que más me gustó fue Bohemia, sobre todo por la relación con, con el, con la religión de los usitas y tal. Y también porque como forma parte del imperio, del Sacro Imperio, pues podremos ver todas las decisiones que afectan al Sacro Imperio en sí. No desde la vista del emperador, que es, creo que es lo más importante porque hay que lidiar con ellas, sino desde la parte de, lo diré, desde la parte de un, de un, de un príncipe elector. Por lo tanto, podremos chafarle las aspiraciones a Austria o no. Y quién sabe, incluso, sin convertirnos en emperador. Algo harto improbable, teniendo en cuenta que si te hace su sita, pues te haces menos amigos. Pero también, como ya dije en el, en el, en el, en el impresiones de ayer, es que me sale la palabra review y no es así. Cojona. Eh, podéis cambiarte de la religión de los usitas a protestante total o seguir siendo una facción aparte de, digamos, la religión protestante. Xavi, déjate enrollar. Vamos a empezar. Nueva serie con los usitas. Ay, con los usitas. Con bohemia. Por favor, Xavi, te ha traicionado el subconsciente. No tengo claro en el, de esto, en cuando estuve probando el, porque he probado varios países, evidentemente. Eh, en este caso, en ese caso. Es que tengo que ordenar mis ideas. En ese caso sí que opté por convertirme totalmente en usita y aquí no sé bien bien qué hacer. Espero que vosotros me ayudéis a través de esta serie y veamos cómo avanza bohemia en el futuro. Bohemia es una de las principales naciones del Sacro Imperio Romano, con un poder militar y una riqueza económica solo inferior a las de Janos Asburgo de Austria, quienes ocupan actualmente el trono imperial. En estos últimos tiempos, Bohemia fue gobernada desde Austria por Alberto II, cuya muerte en 1440 dejó vacante el trono de Bohemia. La cuestión de la sucesión aún no se ha resuelto y es muy probable que los subaustríacos reclamen sus derechos. Además del incertidumbre del entorno, los subes y bueno, Chavi, dejad de enrollar, lo tenéis todos aquí. El tema de los usitas, aquí podéis ver aquí, el mundo católico, considerar ejes, es que me gusta poner esta voz, un delincuente guay. Hacer de comentarista, siempre me hubiera gustado ser comentarista, pero tienes que saber de lo que hablas, así que no afecta. Bueno, pues empezamos aquí con el Cabo de Bohemia, con los bohemios. Vamos a empezar, como siempre, poniendo de rivales. Vamos a poner a Polonia, evidentemente, nación rival, cuyo vamos a intentar comernos o abrazar, no sabemos. El siguiente puede ser Hungría, sin lugar a duda, ya que estamos en interregno con ellos. Y quizá podemos poner a Dinamarca. Austria aún no es necesario ponernos de enemigos contra el emperador, más que nada, porque preferirían no hacerlo. Vamos a ver un poco lo importante, mapa religioso, cinco provincias forman parte de los usitas. No sé qué hacer, sinceramente, en el sentido de avance del clero, evidentemente. Vale, voy a mirar al rival. Bueno, ya no hace falta que os enseñe lo que vimos ayer de los estamentos. Guapísimo, la verdad, me encanta mucho lo que han hecho. Es complicado, en mi opinión. A mí me fastidia, me amarga bastante la experiencia. No la experiencia, sino la complicadiez, puede decirlo. Compactata de Basilea. Las guerras usitas concluyen con la paz religiosa entre la facción usita moderada, ultraquista y la iglesia católica. Sin embargo, las tensiones con los usitas no han desaparecido. Por ejemplo, los seguidores de Hus, de Hasich Hus, perdón, Jan Hus, siguen siendo muchos entre los pueblos y la nobleza. Tal vez deberíamos erradicar su herejía antes de que vuelvan a tomar las armas de nuevo. Aquí es una puta y una malvada desarrollo de los acontecimientos, porque me hubiera gustado saber un poco vuestra opinión. Y podemos cumplir la compactata, que es que nos debemos regular, rebubien, o en cambio ponernos en plan chungos y cazar a los posibles herejes. De momento cumpliremos la compactata. ¿Qué haremos en el futuro? No tengo ni idea. En el anterior, por ejemplo, sí que fui a perseguir los herejes y me puse a convertir como un loco. Pero, no sé, me gustaría... Seguimos con los usidas. Estaría interesante, porque ver más allá de lo que puede pasar en relación a los protestantes e incluso hacernos enemigos de los protestantes y de los... Vale. Estamos relatando un general. La orden teutónica nos pide una alianza. ¿Es posible que podamos tener de aliados a la orden teutónica? Por el momento, matrimonio real con Opole, vamos a tener que anexionarnos nuestros vasallos. Y también, evidentemente, con Glorow. Vamos a ver aquí el árbol de las misiones que ya vimos en la review. No le llames review, Xavi, por favor. Las impresiones de ayer. Que tenemos la regencia usita. Tenemos integrada basil. Evidentemente, si no optamos por la parte de los usitas, caen un poco en un saco roto. Lo cual es un poco una lástima. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la integrar a Silesia y después tenemos a humillar a Austria. Aliado con rival. ¿Yo aliado de quién? ¿Y tú, rival, de quién? Ah, pero no estoy aliado. ¿O estoy aliado? No, le he dado pa... ¿Le he dado ma... Sí, sí, me he aliado con Bohemia. Ahí con el de esto. Vamos a intentar mejores relaciones. No hace falta ponerse así solo porque seamos de enemigos. Me interesa quizás más la alianza con Brandenburgo. Quizás juntos Brandenburgo y Bohemia puedan desestabilizar el imperio aún más o afianzarlo mejor. Lo primero es lo primero. Me gustaría no apoyar al... No puedo apoyarme a mí mismo. Pregunto. Porque yo he visto como otros sí que lo hacen. Pero yo siempre que lo he intentado no he podido. Ergo, no sé qué hay que hacer bien bien para poder apoyarte a ti mismo como posible emperador. De momento podemos tocar las narices. Es que es un... Vamos a apoyar a Brandenburgo. Así también mejoraremos un poco la posible alianza. Nos votaron. Esto ya te gusta más, ¿no? Pero aún así me odias un poco Brandenburgo. Bueno, nadie es perfecto. Vamos a optar sin duda por disciplina. Y en este caso... Ten cuidado, Xavi. No se te vaya la mano. Que ya sabes que eres de... Reducción de inflación importante. Tenemos una mina de oro en Cheep. Esto sí que lo vi. O sea que ahora mismo... ¿Qué? ¿No cargas? Vale, gracias. Solo ganamos dos de oro ahora mismo. Masallos, oro, producción y tal. Producción solo un 2%. Impuestos un 10%. Y comercio lo más importante un 17%. El reino de Italia y impero. Empezamos ya con los eventos. Aún no. Pronto empezaremos con los eventos. Importante. General. Vamos a optar por un general. Karel C. Falkensteina. Vaya chusta general. Pero como lo necesitamos para entrenar, será suficiente. Vamos a estar muy pendientes por el interregno. A ver si empieza a aparecer ya algún evento de tener un churubel. O sale elegido un príncipe elector. Fuerte. Que lleve a Bohemia. A una gran época de... Gloria y... No sé. Fiestas. ¿Fiestas? Bueno, algo parecido. Lo importante es tener un buen ejército preparado. Creo que tenemos un máximo de 23. No está mal. Eje. Como podéis ver aquí. Cristina Pietas. A la gran hamburguesa de Lingotes. Y Pretir gobernará nuestra legión. El rey electoral Pretir. Otakar IV. Es ahora bien relacionado. Consejero. Recomendaciones inventadas. Y nuestro inútil general ha aprendido una nueva habilidad de maniobra. Tiempos de necesidad. Dignastía nuestro noble rector. Rosenberg. ¿Pero era Rosenberg? Ah, sí. Otakar de Rosenberg. Muy bien. Gobierna a través de la nación de Pretir. Otakar IV. Y bla, 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 bla. Nuestras arcas van un poco justitas de dinero. Vamos a pedir a Opole que nos dé un poco de dinero. Agradecido, caballero. Probar derecho canónico. Religión. No vamos a cambiarla. Siempre es bueno irte a las... Ya. Ya. Pero, claro, como no estoy decidido aún. No estoy decidido aún. Austin no tiene ni un solo cardenal, ¿eh? Bueno, técnicamente el estado pontificio tampoco. Vamos a darle un poco más de velocidad ya que hemos solucionado estos problemas. A ver si nos dan algo de pasta. Que lo agradeceríamos profundamente. Teníamos inflación, ¿verdad? Bueno, la inflación cambia 0,0. Una mano amiga al fin, bla, 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 bla. Una dinastía Opole. Correcto. Tenemos matrimonio pero no tenemos esposa. Porque quizás no ha sido el momento. Vamos a intentar aliarnos con la casa de Brandenburgo. Dinástica, matrimonio real. Correcto. Ana María. Ana María. Llena eres de gracia. Vamos a ofrecer una alianza al electorado de Brandenburgo. Ya, ya, ya sé que envío un de esto, pero es importante tenerlo también presente. Ya que es el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Y una alianza militar con Brandenburgo nos puede ofrecer muy buenas posibilidades. Tened en cuenta también que Brandenburgo es pequeñito. Simonía. Tenemos un vacante en el sitio. Obispo de Praga. Hago un clínico de familia y necesitamos el dinero. O es un pecado. Es un pecador, perdón. Ganancia 10 de papal. La verdad es que no me interesa mucho. Prefiero la pasta. Me gusta más la gloria terrenal en este caso. ¿Ves? Se apoya el mismo. Es por eso lo decía. Esto no lo domino. He jugado pocas veces más allá de jugar con Brandenburgo en alguna ocasión fuera de cámara y crear un sacro de Alemania. Maravilloso. Como va nuestro entrenamiento en estos hombres, necesitamos un ejército fuerte. Si no podemos, con la diplomacia tendrá que ser por la espada. Y esto sí que es bastante importante tenerlo todo preparado. Voy a coger a uno de mis queridos diplomáticos y vamos a mejorar primero relación con Obole, ya que es un territorio más grande. Ergo, será el primero en adquirir. O intentaremos que sea el primero en adquirir. Y vemos aquí como los polacos tienen un problema con Barzormelkip Nicta. Está bien, interesante, cuanto menos. Y de momento vamos a darle velocidad. No tengo mucho más que hacer. Vamos a intentar mejorar relación con el emperador. No, es que nos tenga que caer mal, pero tampoco nos tiene que caer bien. Simplemente es mantener un estatus quo y que no se vuelva loco si hay algún movimiento de piedras. Vale, han escogido los Jagelion. Uff, aquí los han pillado. Podríamos dar dinero a la iglesia. La verdad es que no me interesa mucho dar a la iglesia. Pues, Xavi, ¿por qué no te cambias a los usitas directamente? Durante mucho tiempo los mercaderes extranjeros se han instalado en Praga para comerciar con nuestro país. Sin embargo, últimamente aumenta la bla bla. Debemos respetar los deseos de la buena gente de Praga. La opinión de Nassau se enfada con nosotros. Coste de desarrollo local, modificador, las venas producidas, poder comercial local. Me interesa este. Y Nassau me importa muy poco. Prefiero que haya una mejora en este aspecto de nuestros queridos habitantes de Praga, cuya religión, como podéis ver aquí, son los usitas. Que no aparece aquí lo claro, porque somos religión, la única religión es la católica. Para más que nada, para ver qué es lo que nos puede ofrecer. Que la religión usita nos da tolerancia con los herejes y nos da moral a la infantería. Y de momento vamos a apretar. La sucesión napolitana a voluntad de Alfonso. Interesante. Y se están dándose hostias en el Mediterráneo. Lo cual a nosotros ni nos va, ni nos viene. La fortaleza de... No, tiene nombre. Castilla construyó en el monte. Ya. Moravia, que es la zona de por aquí. Curioso que se llame esto... Ah, no, eso es Moldavia. Xavi, no tienes ni idea. Punto empujante. Sería interesante hacernos con el control de Dresde. Ya que es un núcleo muy valioso del comercio. Y una de las misiones que tenemos, que es el dominio mundial, convertir el núcleo comercial de Sajonia en el más valuoso del mundo. Lo cuyo que puede ser complicado. Pero no imposible. Aunque nos vendría bien tener un mercader para ello. Esto lo podemos hacer pillando ideas comerciales. Que la verdad es que no me apetece tampoco demasiado. Quedó retorno a los usitas. Señores, ya es el momento. Me voy a gustar saber vuestras opiniones. Pero como es el primer capítulo y está apareciendo todo de golpe, va a ser que no va a ser posible. Los intentos de imponer una parra religiosa entre los usitas y los católicos se han venido abajo. Pese a nuestros grandes esfuerzos, Líder del partido usita, ha reclutado un ejército y ahora marcha hacia Praga. Por lo que intenta llamarse rey de Bohemia y asegurar la libertad religiosa para los seguidores jugos. Jan Hus sabía la verdad. Entonces, Preti Rotakar morirá. Y será el rey, que por cierto es un muy buen rey. Que el rey elector siga a Hus y la nación sigue en Roma. Por lo tanto, Líder morirá. Derecho Dan. Católico. Y seremos leales a Roma. En lo cual, saldrán 17 regimientos que se resuelverán. Que son más o menos el mismo ejército que tenemos. Que el rey elector siga a Hus y la nación siga a Roma. Esto nos puede... Realmente el rey de Bohemia ocurre. Claro, aquí es que el rey elector será Husita. Pero en cambio el pueblo, nuestra religión principal será católica. Aquí nos da un problema. Así que vamos a optar por los loles. Vamos a optar por ser Husita. Y así ya también despegamos un poco las de esto. Seguramente es lo que hará todo el mundo. No nos vamos a engañar, pero bueno. Así también vemos un poco lo que se cuece o enriquece. Vamos a empezar a ver las más principales, que son las más caras. Pilsen. Vamos a convertirla. Evidentemente esto lo que va a provocar es que ahora no caiga tan bien. Por ejemplo a los de la Orden Teutónica. Ya que nuestra religión es herética. En cambio a Brandenburgo le importa un poco menos. Así que quizá lo más seguro es que ellos quieran romper alianza conmigo. Así que esto le va a caer mejor a Brandenburgo. Y tenemos que buscar nuevos aliados. De momento sigamos entrenando a nuestro ejército por si acaso para estar bien preparados a lo que se puede avecinar. Como podéis ver aquí, capacidad de combate de infantería un 10% más. No está nada mal. Y una fuerza misionaria contra herejes de un 2%. Aún soltemos poder de la iglesia. Brandenburgo me da matrimonio. Evidentemente porque lo habíamos perdido por cambiar de rey. Del rey lo habíamos mochado. O desaparecido, no tengo ni idea. Margarete von Honsen-Hollen. Lo cual me parece bien. Fuerza del misionero. Y no es mal comandante. El problema es que ahora nuestros consejeros son católicos. Pero bueno, repito. No hay mal de porquí bien no venga. Romper vínculos leales con ellos. No, porque no teníamos rey cuando hemos mandado matrimonio. Así que nuestros matrimonios siguen intactos en este caso. Austria se ha enfadado. Se ha enfadado. Se ha puesto moína en este caso. Y porque desalienciadamente. Con religión herética de menos 40. Y porque cambiaron la votación. Pero en cambio a ellos les afecta menos. Ah, no, no, no. También les afecta 40. Pero bueno. ¿Ves? Aquí ya nos va a romper alianza de la orden teutónica. Evidentemente porque es una orden religiosa católica, apostólica, romana. Por lo tanto, esto no les va a hacer mucha gracia. Pues os podéis ir a tomar por viento. Torrente de mercaderes. Recibir los mercaderes adicionales. Percibir los beneficios monetarios. Tiraremos por los impuestos nacionales. Es importante, aunque a ver si queremos. A ver, claro. Los impuestos son un 5% y el comercio un 17%. Pero ganamos más con esto. Así que vamos a tirar por los impuestos un 15% más. Porque incluso teniendo solo un 5% y ganamos muy poco. Pues ahora ganaremos un poco más. Y la mejor forma de controlar el de esto es... Vamos a ir pillándolo. Aquí tiene esto una relación muy insana con Turiquia. Así que lo mejor es que en algún momento tendremos que ponerle solución a ese tema. Ya sea por la fuerza de diplomáticos o por la fuerza de reventar cabezas. Vamos a darle un poco más velocidad. Que tampoco tenemos mucho más que hacer. Aparte de entrenar nuestro ejército. No quiero aumentar. Bárbara de Selge. La real orden del dragón. Quítate quieto. Fue creada por Segismundo, emperadora de Sobre Imperio. Bárbara de Selge. Selge. Bueno, Selge, no sé. Emperatriz y reina de Hungría y Bohemia. Esta orden requiere iniciados. Blah, 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 blah. Consejo cuando asistiera Constanza. Blah, blah. Una mujer que nos gusta. Ha puesto el de esto. La opinión de Austria. Pierde. Y ganamos una diplomática de nivel 1. Con habilidad 2. Que nos sale más barato. Pero nos va a costar más dinero. Nuestra nación recibe más prestigio por su mera presencia. Prefiero tener prestigio en este sentido. Que tener una consejera que me va a cobrar. El problema es que un 50% más barata. Sí. Adquirirla. Pero el pago al mes es más. O sea, es... Claro, me arruinaría. No puedo permitirme eso. Eso fastidia un poco. Cuando quieres puedes romper. O sea, a mí me da igual un poco. O sea, estamos muy lejos entre tú y yo. Y prefiero tener aliado a... A Brandenburgo. Que a lo mejor ahora mismo no está fuerte. Pero puede estarlo en un futuro. Así que a mí me haces un favor. Pero no seré yo quien rompa. Aquí el feo serás tú. Muy bien. Vamos a quitar la relación con Austria. Porque no va a ningún sitio. Aquí están bastante enfadados. Apoya al heredero. Reclamación fuerte. Pero no somos ya, Belén. Somos... Poder. Y no tenemos... No hay nada de nuestro de esto. Un misionero cae enfermo. Un misionero que me vamos a Pilsen no ha tenido suerte hasta ahora. Según noticias nos acaban de decirse. Se ha puesto enfermo hasta ahora. Manda a alguien que lo ayude. Mandamos a alguien que lo ayude. Necesitamos convertir cuanto antes mejor. Necesitamos un reino fuerte y estable. Quizá debería empezar... Ya sé que he dicho que empezar con los fuertes primero. Pero más que nada porque conforme va pasando el tiempo también... Será más complicado. Porque saldrán eventos de... De... ¿Cómo se llama? De reforzar el de esto. Por cierto. Muy guapa la skin de los soldados bohemios. Tal para cual. Nuestra lectora... Una noche en la corte lectora. Tiene razón. Seguimos con lo mismo. No solo pediremos al acuñador que trabaje más duro. Es que me sale mal. Pero es que es así. Es que no sale. No nos sale... Bien el este tema. Pero bueno. Nos ha dado puntos de administración. Lo cual también es bueno. Trabajemos con una red de espías... En Polonia. O quizá mejor en... Aquí nos odian a muerte. En Hungría nos odian a muerte. Somos rivales. Venecia también. Y los estados pontificios. Curiosamente. Que todo esto son católicos. ¿No? Sí. Bueno. Tiene una parte de... De... O se iba a decir... Ostrogodos. 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 Deja de jugar tanto a la tila. Chai, por favor. Primero vamos a subir las ideas. Cuanto antes mejor. Y luego ya nos dejaremos esto. Sucesión disputada. Lo que necesitamos ya. Robo de tierra. Muchas donaciones a la tierra son bastante viejas. Y si viene siempre... Blah, blah, blah. Situarse con el clero. Pam, pam. Situarse con la nobleza. Para tu momento. Que aquí vamos a tener un problema. Pum, pum. A los dos. Una hostia cada uno. Vale. Vamos a tener un problema. Porque no tenemos muy alta el de esto. Pero es que el que tenemos menos es con la nobleza. Vamos a ver qué es lo que mejora con el cambio. Coste... Eh... Modificar de estabilidad. No. Supervisor. No tiene dos bonificadores. Pero bueno. El absolutismo cambiará a menos 10. Pero Supervisor por el clero. Vamos a intentar mejorar. La influencia es muy alta del de esto. Si me sitúo con la nobleza, el estamento pierde 10 de influencia y gana 10. No puedo permitirme. Así que voy a tener que situarme con el clero. Pero antes no tiene bonificadores. La influencia es un 10% más. No me interesa. Supermercioso de la corona. La relación es un problema del deseo de libertad sub 10 de menos 10. Pero es que hay que ponerse de serio con esto. Derecho al consejo. Es que me sube la de esto un montón. Pero bueno. Vale. Cerramos. Y nos situamos con el clero. Ya. Lo sé. Pero. Vamos a intentar mejorar esto cuanto antes mejor. Podemos convocar una dieta. Vamos a convocar ya una dieta. La propuesta nobleza. Ganaría 10 de lealtad. El plan de avasallar al palatinado. Hombre. La verdad es que no me interesa avasallar al palatinado. Porque me gustaría. La verdad es que me gustaría liarme con el palatinado también. Subyugación del palatinado. ¿Cómo está el palatinado ahora mismo? No. Esto es Munich. ¿Dónde está el palatinado? Aquí. Palatinado cuenta con todo esto. Y tiene aliados. No podemos meternos con el palatinado ahora mismo. Los ingresos fiscales. Base impositiva de 5. Esta es fácil. Porque solo tener base impositiva aquí. Y aquí. Base de producción de al menos de 7. No. Evidentemente la nobleza no nos interesa. Ganar 10 de prestigio con los burgueses. ¿Cuál es la misión? No me acuerdo. ¿Dónde estás? Aquí. Rudodori de 7. Esto es fácil. Ya lo tenemos. Ya, ya, ya. Vamos a aumentarlo un poco más. Sí, ya lo tenemos. Así que esto expirará en 1600. Así que ya no hay problema. Y al menos también hemos aplacado un poco la nobleza. No mucho. Pero hemos podido aplacar un poco. Dale, va, Xavi. Correcto. Es que no le había dado. Importando hierro. Nosotros vamos a mantener el ejército fuerte. Modernizado y disciplinado. Correcto. Necesitamos hierro, Brandenburgo y Bohemia. O ganamos 2 de mercantilismo. Vamos a ganar. Es que nos vendría bien mercantilismo un poquito. ¿Cómo vamos? Mercantilismo un 10%. Confiar en nuestros propios recursos. El corazón importa más que el acero. Pero podríamos mejorar y además esto cambia todo. Vale, qué susto. Pensaba que 60 poderes militar. Evopeya nacional. No vamos a reparar en gastos. Dale aquí. Y así también mejoramos aún más la relación con el Brandenburgo. Oye, si vas a cortar, corta ya. Yo no tengo ningún problema. Creo que afectará negativamente a las relaciones. Bueno, de momento lo vamos a dejar. Ya si se quiere rocar, ya se corrocará. No tengo ningún problema. Hemos ganado 60 de poder militar. Lo cual eso está bien. Aceptamos aquí. ¿Cómo va nuestro ejército? No está mal. Poco a poco se van entrenando. Lo que es importante es poder modernizar el ejército cuanto antes. Y mejorar la tecnología de nuestro país. Ya que estaba en la misma pestaña. No tiene mucho misterio. Estamos un poco fastidios en este aspecto. Pero claro, quiero mejorar primero la tecnología para luego invertir los puntos. Es un lío. Siempre es que estamos igual. Siempre. Vamos a darle velocidad. Va, dale. Vale. Correcto. Pausa. Convertimos la siguiente. Es que queremos ganar un poco más de esto. Así que voy a darle un poco a los pequeños. No hace falta darle tanto. Vamos a darle medio. Dejar relaciones. Supongo que estamos enfadados conmigo. Están enfadados. Pero no tanto. O sea, enemigo de mi enemigo. Pues podemos mejorar relaciones con Venecia. No es que sea mi peor enemigo. Pero tampoco. Fuerte siempre. Ahora mismo me uno a ti. Payaso. No. De momento. Solamente vamos a buscar una posible alía. Una posible. Entendimiento. No. No más allá. Sajonia. Pringao. Y Turingia. Sajonia está liado con Ángel y Brunswick. Ángel que está aquí. Y Brunswick que está en otro sitio. Bueno, Brunswick está grande. No tanto como nosotros. Pero está grande. Y con esto ya podemos avanzar un poquito más. Uy, uy, uy. ¿Está movilizando tropas? ¿Es posible que haya entrado en guerra? No. Simplemente está movilizando tropas. Hungría, Augsburgo, el Palatinado, Salzburgo y Trento. Joder. Siempre me equivoco. Con el Palatinado está un poco enfados con nosotros. Se ven inicia o fronteriza. No necesariamente. Cuadro de picas. Y esto importante también. Y ahora podemos construir iglesias. O sea, con el dinerito que tenemos. Vamos a invertir en construir un par de iglesias. Solo donde den más dinero. Que serán en Praga, evidentemente. Con... De esto no lo había visto. Creo que 26. Sí, 26 posiblemente. Y luego el siguiente. Podría ser Pilsen. O bien... Bueno, aquí también. Pero prefiero primero mejorar. Aquí. Y no vamos a gastar más dinero por el momento. Hasta que no tengamos más dinero. El rey elector con el respaldo del sagro imperio romano. El emperador ha decidido llamarle al rey Xformen. Oye, ¿este quién lo ha permitido? Ya, ya. Muy bonito, muy bonito. Tú mismo, eh. Hay bastante gente que apoya las pretensiones del patinado. A pesar de ser aliado. Correcto. Hemos cambiado. Esta ha ido rapidito. ¿Veis? Es que antes no podía y ahora sí. O sea, antes podía y ahora no. Así que vamos a cambiar en Shep también porque puede afectar negativamente nuestra mina de oro. Así que vamos a aprovecharla. Y por fin, la cuarta. Correcto. Y ya que estamos, vamos a invertir. No, no tengo muchos puntos aún para invertir el desarrollo. Bueno, no tengo muchos pero habría que invertirlos. O sea, es así. Vamos a invertirlos aquí. Vale. Podemos invertirlos un poco en las más de esto. Aquí. Mejoras en la tecnología, no reparar en gastos. Sin duda. Por eso tengo un diplomático que me reduce la inflación. Por favor. Por eso estamos. ¿No? Podrías darle un poco más de caña, también te digo. Pero bueno. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Capacidad e innovación. De momento no tenemos ninguna posibilidad. Capacidad. Podemos elegir ya un aspecto de la fe. Estupendo. Vamos a elegir. Uriarra elegirse un 10%. Podemos. Ya que ahora estamos. Con esto para no provocar más problemas. Bueno. Primero podemos elegir los Edmanes. Warfornos. Los Warfornos son una facción radical compuesta. Primero, la gente burguesa. Dando más experiencia en el campo de batalla. Mucho. Empleando balones de guerra. Con un gran efecto. Según los que los Edmanes comparten su pericia táctica. Por toda nuestra nación. Sucia, no me interesas. Estás muy lejos. Y no me importa. Tu opinión. Vamos a elegir. Estoy entre estos dos. Es que la unidad de realización un 10% más. Nos puede de momento a un principio venir bien. Luego la podemos cambiar. Así que. Vamos a optar por esta. Para mejorar. El texto. Los usitas. Ya podréis. Como ya enseñé en el anterior vídeo. Podemos elegir. Ya podéis decir. Si os interesaría. Que sigamos como. Como usitas. Cuando llegue el protestantismo. Que llegará. O. O formar parte del. Del movimiento protestante. Pero bueno. Eso ya lo veremos. Sabéis que. Lo vamos a dejar ya por aquí. Ya hemos un ratito. Un capítulo. Un poco largo. Pero también me ha enrollado. Un principio. Al principio. Y espero. Si os haya gustado la idea. De jugar con Bohemia. En la nuestra. Esta nueva serie. Del Europa Universal X4. Que he tenido muchas ganas de jugar. Espero. Si os gustáis. Si os ha gustado. Salgan al canal. Por si ir viendo. Más contenido de la Europa. Más contenido de Paradox. Más contenido del DLC del Emperor. Y sobre todo. Y principalmente. Ya sabéis. Tenéis el post de los comentarios. Para dejar vuestras opiniones. Vuestros consejos. Y vuestras quejas. Como siempre digo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Más contenido de Paradox.